Héctorino, buenas tardes. Le habla Lucas desde Heredia, Costa Rica, América Central. Por acá mandándole un saludo, informándole que en unos días, creo que ya cinco días, estaré por allá, por Costa Rica, Ginebra, Valle del Cauca, Colombia, Suramérica. Esperando verlos a disfrutar de tu restaurante Héctorino, el restaurante de deporte y aventura para el Valle del Cauca y para el resto del mundo. Amigos, sabes que es un placer haberte conocido a través de este medio y lo voy a hacer personalmente también y a disfrutar de tu zancocho de gallina y de las comidas típicas vallecaucanas. Te mando este saludito desde acá, del Valle Central de Costa Rica, donde concluyen tres provincias, la provincia de Heredia, la provincia de Alajuela y la provincia de San José. Pura vida, amigos. Saludos. Un abrazo a la distancia y ya nos encontramos, si Dios lo permite. Chaito. Chaito. Chaito.